Bienvenidos a otro vídeo más de las de Yoner Bien, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Estuve bastante, bastante tiempo buscando saqueos Estuve haciendo saqueos cuando estaba en el trabajo, cuando estaba en mi casa Cuando no me daba cuenta y me salía una venganza y me salía de la base Lo tenía que hacer y lo tenía que grabar Me pasaba lo mismo en el celular y también la grababa Entonces, de a poco fui acumulando unos cuantos saqueos Hay unos saqueos que son muy, pero muy buenos Otros que son muy mediocres En algunos me he mandado alguna cagada, en algunos no Pero ya que tenía varios reunidos, se me ocurrió ponerlos todos en un solo vídeo También lo que hice con este vídeo fue En la parte de los comentarios vamos a dejar cada uno de los minutos Donde empieza el saqueo para que ustedes vayan eligiendo el suyo ¿Por qué? Porque hay bases que también son muy, pero muy conocidas Entonces, ¿quieren ir a ver específicamente ese saqueo? Lo pueden ver y sacar el mayor provecho También porque hice vídeo con los saqueos Porque a veces cuando uno hace un short, la verdad que no puede mostrar muchas cosas 60 segundos es muy poco para poder mostrar todo lo que hacemos en un saqueo En cambio, en un vídeo vamos absolutamente a todos los lugares que quiero que ustedes vean Todos los cofres, la gasolina, por donde hay que entrar Por donde podemos burlar al grande Absolutamente todo Así que por eso es que me decidí a reunir todos estos saqueos en un solo vídeo Así que prepárense para disfrutar una buena, buena seguidilla de saqueos Y por supuesto también recuerden, si les ha gustado, servido, informado, divertido el vídeo Les pido que le dejen un like y lo compartan Así seguimos creciendo un poquitito más en el canal Dudas, consultas o sugerencias en la parte de comentarios Y nos vemos en otro vídeo o directo Muchísimas gracias a todos Y saludos Base CVC-666 Voy a gustar Si a funding de socio Voy a gustar He dude rible Que Y P So Des O Y I Of B T Tus kiem L Primer viaje de la moto ¡Suscríbete! Segundo viaje de la moto. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Base Kraken. Primer viaje de la moto. Primer viaje de la moto. Bien. Primer viaje de luz vivida, marades con luz planos e vara. ¡Suscríbete! 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 datos traerme todos esos cupones me significó conseguir 7 disquetes base player 6238 base player 6239 ¡Gracias! 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 Base Knight ¡Suscríbete al canal! Primer viaje de la moto ¡Suscríbete al canal! Segundo viaje de la moto ¡Suscríbete al canal! 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 BASE DAGE BIESA O 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 Primer viaje de la moto Primer de la moto Base JT de 88 Primer de la moto 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 Primer de la moto